Como es tradicional cada 14 de febrero, el programa de verano entretenido en el municipio realiza un show especialmente dedicado a celebrar el amor, junto a todos los vecinos y vecinas de la comuna. Este año el evento fue animado por la conocida modelo Mariana Montero y los artistas de los talentos de música y humor, quienes entregaron lo mejor de su repertorio romántico y también bailaura. Con un gran marco de público, quienes disfrutaron de las canciones participando además con los animadores en los concursos y sorpresas dispuestos por el municipio, para compartir con todos los asistentes. En esta oportunidad se dio comienzo con la cantante Gloria Simonetti, quien deleitó con sus reconocidos temas de amor. Luego de esta presentación debutó la doble de Shakira, para luego trasladarse hasta las orillas de la caleta para apreciar la noche veneciana y visualizar los juegos pirotécnicos preparados para dar un toque de celebración. Yo le agradezco a usted, a la gente de Puerto Saavedra, que me haya permitido estar con ustedes en esta noche tan especial. Gracias al cambio. ¿Qué dice el público? No escucho nada. Dejamos a Gloria en el escenario. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Se vio o no se vio? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Mujer y coqueta, atrapé mis manos a tu corazón Y hoy mis leyes se cumplen nosotros Que fuimos tan sinceros, que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos amándonos estamos En esta oportunidad la artista y cantante Gloria Simonetti destacó Están muy contenta por compartir con la gente de la comuna de Saavedra Quienes le dieron un acogedor recibimiento Muy bien, muy feliz de haber estado acá, de compartir con la gente Muy cariñosa la gente, no había tenido la oportunidad de estar aquí en Puerto Saavedra Había estado cerquita, sí Costó llegar, pero finalmente llegamos, 2015, Día de los Enamorados Qué mejor día, así que feliz de haberlos acompañado Muy cariñoso, la verdad es que uno siempre se sorprende Y yo creo que ellos también Porque como uno no sale habitualmente en la televisión Y deja de verlo en vivo Cuando te vuelven, hay un reencuentro muy lindo Y eso se produjo hoy día, así que estoy muy contenta De que hayan compartido conmigo la emoción Que es la música, que es lo más importante Que sigan pasándolo muy bien Que tienen un lugar precioso Que hoy día vine rapidito Pero ya tendré la oportunidad de venir a disfrutar un poco más Más tranquilamente y compartir con todos Así que un millón de gracias por recibirme también Cuando les arrugas te corte la piel Y las que uniris invadan sus piernas A pedazo de cuero no vuelvas nunca más Y no estaré aquí A ver cómo están las chiquillas 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 Mis recuerdos son una estela en el mar Lo que tengo lo doy Digo lo que pienso No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor No importas tú y tú Y solamente tú Y tú Llenando De ansiedad Mi corazón De ansiedad ¡Bien! ¡Gracias! Siguiendo con la deleitación de programación, se presentó el humorista Pipo Arancibia, quien hizo reír a todo el público asistente con su puesta en escena. ¡Puta! ¡Vieja! ¡Somos millonarios! ¡Me gané el quino! ¡Vieja! La empezó a buscar por toda la casa. ¡Vieja! ¡No la encontró! ¡Vieja! Abre la puerta al frente y la abre la comadreando. ¡Vieja! ¡Somos millonarios! ¡Me gané el quino! La vieja feliz vecina, después la veo, cruza la calle y viene un auto. ¡Fa! ¡Le hizo mierda! El hueón dijo, no, si uno cuando se levanta con cueva, se levanta con cueva. La vieja no la pudieron parar. En la tarde venía la vieja con las patas en la raza y en la alfombra. Abuelita trajiste la alfombra. La vengo a la A porque me llegué a recagar. Chao, chiquillos. Que Dios los bendiga. Muchas felicidades. Chao, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! No hay más estrellas sin oportunidad. Y no puedo pagar. ¡Chapazo, chapazo, chapazo! No tengo pleno ni reina. Ni nadie que me comprenda. Pero sigo siendo el rey. ¡Échale! ¡Gracias por acompañarnos! El grito de las solteras en los mis canales. ¿Cómo suena? ¡Fuerto, saber! ¡Aléjate de mí! ¡Nada más que hablar! ¡No tengo yo para ti! Tras finalizar su debut, se procedió a la premiación de los participantes de las embarcaciones más llamativas y novedosas. En la cual, en la categoría de lancha, resultó como ganadora en la Junta de Vecinos La Playa. Y en categoría de botes, Don Jaén. ¡Esa es la idea! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Y la verdad es que este es el precio! ¡Eh! ¡Cien mil pesos! ¡Cien mil pesos! ¡Cien mil pesos no es mi madre! Oigan, ¿usted estaba celebrando antes? ¡Muy bien, mía! ¡Que se cheque! ¡Fentazo! ¡Venías del mismo ferrete, eh! ¡Fentazo! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡¡Este salió artista! ¡Este salió artista! ¡mediatamente saludo a todos los pescadores y a toda la gente que nos acompaña día a día, acá en La Caleta! ¡Bravo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso! ¡Salvavidas y el precio de Buenavidado! ¡Primo, tanto! ¡Primo, primo! ¡Tantos años y poquitas! ¡40.000 pesos más! ¡Un salvavidas! ¡Muy bien! ¡El aplauso para el primer lugar! ¡Segundo! ¡Muy bien! ¡Juanito se ha ganado el segundo lugar! ¡El segundo lugar! ¡Pausos para el... Finalizando con tan maravilloso evento de los enamorados, se presentaron los últimos artistas en el humor a cargo de Risas.com y la gran banda con una trayectoria invicta, la Sonora Palacios Junio, quienes brindaron al público de la comuna lo mejor de su repertorio, con canciones que han marcado a generaciones de chilenos, para conmemorar en esta fecha especial. Nunca se van a jugar a otro lado. Los de las católicas son cuícos. ¿Cómo dicen que son cuícos? Somos de San Carlos de Poquinto. ¡Ah, buena onda! Somos ya los de esas, las condes. La gente le pone conozco. ¿Y por qué hablas así, huevonao? Porque me dios que el hambre lo sigo. ¿Quién atroce de quebrar igual? ¿Tú sabéis cómo le llaman a los colopolinos? ¿Cómo le dicen? Los celulares chinos. ¿Por qué? Ningún técnico los arregla. ¡Ah! Capitado el vuelto, picado. ¡Ah! ¿Tú sabes ahora cómo le dicen a Universidad de Chile? A ver, ¿cómo le llaman? Le dicen los hijos de padres separados. ¿Y por qué? Un domingo los pase a uno, los otro domingo los pase al ocho. Si llegueras un niño, le llaman a los tres. ¡Qué felicidad! ¡Respuerza su mamá! ¡Ah! ¡Qué lindo! En esta noche tan especial. Aquí en este hermoso lugar. Un año más para todos ustedes, ¿eh? Junto a los juegos artificiales, ¿eh? Parecía en Europa. ¡Saltando! 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 Por su parte, el alcalde don Juan Payafil señaló estar muy contento, destacando esta hermosa actividad y la influencia de público, los cuales llenaron las expectativas, de igual manera mencionó sus felicitaciones a los participantes y funcionarios por este logro señalado. Estoy muy contento porque la actividad ha salido hermosa, bonita, es un buen marco de público, la gente ha disfrutado del show que hemos preparado y también la influencia de público y también el espectáculo pirotécnico que también llenó toda la expectativa, la gente no esperaba que fuera de tanta duración y también la cantidad de juegos que se lanzaron. Así que estamos muy contentos. También los que participaron en la noche veneciana, en las lanchas en Galaná y también los botes. Hubo mucha preocupación, se veía muy linda la laguna del Río Imperial, paseándose con los botes. Así que también felicitar a los que ganaron porque se esforzaron, invirtieron y cada año ha ido superándose este espectáculo y esperamos de que siga así todos los años y pueda venir mucha gente para acá. Entonces lo que nosotros pretendemos con esto es levantar el turismo, extraer gente, promocionar nuestra comuna para que nuestros empresarios, microempresarios y toda la gente pueda tener una oportunidad de negocio con esto y creo que eso ha pasado. Así que estamos muy contentos. Creo que todas las cosas han salido bien. La calidad de los artistas es bueno también. Y este show todavía dura, ya son más de las 2 de la mañana y todavía la gente está disfrutando acá. Así que muy contentos por eso. Felicitar a nuestros funcionarios que también se esfuerzan para poder montar el escenario, por las ferias, en fin, diferentes trabajos que hay que hacer para lograr esto. Y felicitarle a todos los funcionarios que trabajaron, también al cuerpo de concejales que siempre está apoyando. Y bueno, hay que seguir trabajando para traer cosas lindas y bonitas, bueno, espectáculos en nuestra comuna. Y así va a venir mucha más gente, se va a correr la voz y mucha gente va a recomendar venir a Puerto Saher en esta fecha. Así que estamos contentos, felicitarlo a todos y hay que seguir trabajando para seguir creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!